Hola Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y buenas noches, muchas bendiciones para todos Vamos a esperar que entren un poco más personas aquí H bendiciones a todos ahí, caballero, Lorena Martínez, bendiciones Vaya Eduardo, bendiciones hermano Acerramos, bendiciones, me apure Olorodí, un besito en mi corazón, gracias por estar aquí Si Lorena, cuando usted tenga el tiempo, usted la ve, ahí va a estar Muchas bendiciones para usted Tonsay, mi hermano, bendiciones, gracias por estar aquí hermano Karina, muchas bendiciones Eva Noriega, bendiciones Carla Moreno, de México, bendiciones H Osvatí Osvat Bendiciones hermano Luis, muchas bendiciones, gracias por estar aquí Por favor caballero Compartan un poco aquí esta directa Para que leen a bastantes personas Para que vean la directa Antes de dejar de inicio aquí Para tener varias personas aquí A veces me dicen Félix que tú comienzas muy rápido No da tiempo que las personas vayan entrando Pero recuerden esto es YouTube Si usted, necesito la ayuda de ustedes Compartan un poco aquí, avisen a las personas Para que todo el que quiera ver la directa Se asome por aquí Ustedes saben Siempre con respeto y humildad Por favor, siempre les pido de favor Que mantengan el respeto Y mantenga la humildad Si ustedes quieren darme like Y denme lo que ustedes entiendan Que yo me gano Ustedes por favor lo dan Pero si compartanla Para que las personas lleguen Para que las personas lleguen Y no se la pierdan Para uno poder darle inicio Bendiciones Oso de peluche Saludos a Miami H en casa me apure por estar aquí Os vamos a la luna de Don Tío Osvara Ustedes saben Tire que él come hueso Satisfacción para su valganta Y con guante Vamos a hablarlo hoy Con respecto al Tire Es un esuardo que Que tiene muchas interpretaciones Tanto buena como negativa a la vida Compartan ahí por favor Estoy esperando que entren dos o tres personas Nada más para darle inicio Para poder comenzar Para que hayan bastantes personas Un letón Tío Osvara 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 Con las personas de lo que era España Estados Unidos México ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que están suscritas O me ponen comentarios Son de estos países Pero caballero Que no se me quede ninguno Yo le doy gracias a todos A todas las personas de cualquier país Visma Quezada Muchas bendiciones De cualquier país que me vean Muchas gracias le doy Siempre Y agradecido Por su apoyo Por su apoyo Iván Alán Gracias mi hermano Igualmente HHH Que saben Con mucho corazón la hice Y con muchas ganas que le puse Hay ordum Hay ordum Que nos dan facilidades a la vida A nosotros A caer en interpretaciones Porque hay ordum Que tienen Que tienen pataquíes Complicados Pero tienen una forma de A la hora de expresarse Que la persona que lo está escuchando Se alimenta más el oído En el sentido que lo atrae De lo que sucede en ese pataquí Hay otros ordum Que son un poco más complicados Que son Son más cerrados A la hora de poder explicarlo Pero Al final la interpretación Y La hace el oriateo La persona que la está explicando Entonces uno tiene que ponerle Echarle ganas Uno tiene que ponerle corazón A la hora de hablarlo A todo el mundo le gusta hablar Los ordum que salen Pero cuando estás hablando Un ordum que no sale Tienes que echarle las mismas ganas Como si fuera un ordum salidor ¿Entiendes? Me apure No se pueden enviar donaciones Yo estoy averiguando bien Me están averiguando Yo no Porque yo vuelvo y repito Yo soy Yo soy muy bruto Realmente Para lo que es la La tecnología Así de las redes Y eso Me están averiguando Como las personas Me podrían Enviar donaciones Y eso Agradeciendo Por el trabajo Que uno hace aquí De corazón Y estoy Para decir la verdad No estoy todos los días Averiguando eso Porque Tengo una Tengo dos personas Averiguándome realmente Y no Vayan Todavía no sé Bien, 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 bien Como debo hacer Porque también Que estoy solo aquí Yo no sé mucho Y no tengo nadie A la mano Que me coja el teléfono Y me diga Mira Feli Esto se hace así Así, así, así Pero muchas gracias Muchas gracias Ya tendré Eso Que las personas Tienen Para que le hagan donaciones Mientras tanto Sigo igual Con donaciones O sin donaciones Yo voy a seguir Transmitiendo De la misma manera ¿Me están entendiendo? Bueno, ya Con estas personas Que están aquí presentes Por favor compartan Sigan compartiendo Y para que les llegue A todo el mundo Esta pequeña directa Que voy a hacer Por un Letonte Osvara Ustedes saben Feli Corona Aquí al servicio De la comunidad Al servicio de todos ustedes Vamos a la luz De un Letonte Osvara Ya vamos a comenzar No se olviden De seguir compartiendo Para que la gente Bendiciones Bendiciones a todos Los venezolanos Los mexicanos Los cubanos Los americanos Los colombianos Los chilenos Los españoles Bendiciones para todos Al final Todos somos seres humanos Todos somos iguales Ante los ojos De los humanos Si Iván Iván Es verdad Necesito resolver eso Es verdad Pero imagínate Cuando uno es bruto Es de mare Es de mare No nací Para andar Bastante el tiempo En la red Hacían Andando en los teléfonos Bueno Yo no tengo ni computadora Para que decirte Bueno Yo siempre he sido Un guerrero Yo he hecho Hecho más con menos Con poquito Siempre he hecho bastante Y cuando me he llegado Tener algo grande Nunca he podido hacer nada Pero bueno Vamos allá Un lector que os vara Ya están entrando las personas Vamos a hablar de un lector que os vara Mafererfun el erguá En este signo Mafererfun el erguá Mafererfun el erguá Mafererfun o sain Mafererfun orula Mafererfun el erguum Dice que la persona tiene un erguun Que la adivina al oído Un lector que os vara Mafererfun este erguun Dice el santo Ya sea un erguun hombre Ya sea un erguun mujer Dice la hocha Pero la persona El hijo de este oído Tiene la capacidad De adivinar en el momento preciso Dice el santo De adivinar en el momento clave Dice la hocha Porque tiene un erguun Que la vecina las cosas en el oído Pero así como mismo Dice la hocha En el lector que os vara Que tiene un erguun Que la adivina al oído Dice el santo La persona puede estar presentando Problemas de otitis Dice el santo Problemas del oído Dice el santo Donde hay que tener cuidado Un golpe que nos hagamos Mañana limpiándonos los oídos Dice el santo Usted se puede lastimar El oído La parte del oído interno Dice la hocha Pero también Usted tiene facilidad Para escuchar Dice la hocha Pero también Mañana Usted puede quedarse Sordo Dice el santo Ahora Nosotros combatimos todas estas cosas negativas Yendo al médico Dice el santo Un lector que os vara No puede creer Que porque está joven Dice el santo Que porque es fuerte Porque dice la persona Un lector que os vara fuerte Desde que nace Dice el santo Desde que nació Dice el santo Que la persona se reconoció Que era fuerte A este mundo Dice el santo Y que podría lograr grandes cosas en esta vida Pero ahora el santo le dice No piensa que porque está fuerte Tú no estás Ausente A coger una enfermedad A enfermarte Dice el santo Hay que cuidarnos la salud primeramente Que es lo que nosotros vinimos a buscar Este plano terrenal Para nosotros durar Varios años Encima de esta De esta tierra Para mañana Nosotros poder Lograr Todos nuestros objetivos Ahora Dice Este hijo de Doncio Obara Dice que la fruta del pan A la vida de nosotros Dice el santo Este hue Que es la fruta del pan Dice el santo Donde la persona dice Aquí nace el secreto De la fruta del pan Donde este hue Mañana nos quita más diciones Donde este hue Mañana no va a ir ese Nos quita persona del camino Se puede utilizar Para diferentes cosas Este hue Ahora para el borriere Dice el santo Usted el hijo de Doncio Obara Sabe Que cada vez que van a hacerse Un es borriere Debe tener guardado Un pedacito De esta fruta el pan porque va a su robación ya sea un consultante que sea una persona de ella que venga con este signo se le dice al final de todo usted se va a robar la cabeza con la fruta del pan porque es la fruta del pan es el ewe que aquí da el ire dice el santo está este ewe me están entendiendo que ya la persona se va a dar baño refrescante en su lerí con humieros de esta planta va a coger los gajos de esta planta usted se va a fabricar un humiero dice el santo en un letón que osbara va a coger dice el santo clara de huevo con agua de coco me están entendiendo usted se va a dar un baño y se va a refrescar también la lerí dice el santo con este muero ahora el santo le está diciendo en este signo de un letón teobara que maferefun changó a su vida dice el santo maferefun o batalá dice el santo aquí changó aquí hablan en mucho lo mismo que en la hocha que lo mismo que en Ifá dice nació el batán el batán era changó en este signo me están entendiendo ahora dice el santo maferefun o batalá y maferefun changó dice el santo si usted tiene un letón teobara en los batalá usted lo mismo el día a usted se le pudo haber hecho changó ok dice el santo cuando llegó un letón teobara llegó encima de los batalá dice el santo aquí changó está metido de por medio por encima de los batalá aquí dice el santo porque usted haga lo mismo que él se le hiciera changó que es lo que pasa que a lo mejor si le hubiera hecho changó usted hubiera vivido partes de astralidades que vivió este santo en este signo me están entendiendo y a lo mejor le hubieran traído muchas negatividades a su vida en el cual usted hubiera sufrido mucho y batalá decidió morder su manto o batalá decidió interceder delante de changó mediante a su propio hijo me están entendiendo ahora pero usted tiene un letón teobara encima de changó dice el santo aquí changó se dijo voy a coger a mi hijo porque mi hijo es necesario que pase por muchas cosas las cuales yo viví para que se dé cuenta porque a lo mejor si hubiera sido hijo batalá con el letón teobara a lo mejor mañana la vida le hubiera aplastado las personas lo hubieran castigado las personas hubieran sufrido millones de traiciones y a lo mejor no hubiera aprendido la lección en cuanto a lo que la vida le estuviera poniendo por delante a ver si usted me entiende entonces changó dijo voy a cogerte a ti de hijo mío para que tú aprendas porque tú vas a pasar por lo malo que yo pasé para que te des cuenta la interpretación generalizada en el sentido de esto que todos los hijos de un letón chosbara tenemos que atender a changó o batalá dice el santo como si fueran uno solo donde mañana nosotros podemos hasta intercambiar las herramientas podemos hasta intercambiar las piedras de estos dos orichas cuando hayan trabas en el camino cuando la cabeza está un poco caliente vamos a intercambiarlo como batalá vamos a hacer robaciones de cabeza con esta fruta vamos a preparar estos unieron vamos a irnos baños vamos a refrescar para aplacar dice que lo que es la ley cuando mañana nosotros estemos un poco acelerados y tengamos muchos problemas por delante me están entendiendo pero también nosotros vamos a buscar recuerden recuerden ay yo 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 no soy de ver directas de las personas de los otros oriateses pero me imagino que la que las cosas que hablemos nosotros por aquí o los avalados por estos signos casi siempre sean las mismas me están entendiendo porque son los mismos refranes porque son los mismos pataquí ahora que es lo que cambia aquí la interpretación que de cada cual por eso yo digo que al final todas las conversaciones de todos las personas que estén transmitiendo aquí por las redes hablando por un mismo orden ni uno sabe más que otro ni otro sabe más que otro no todo el mundo está hablando el mismo orden según su punto de vista interpretativo y según su lógica y según los estudios y la preparación que pueda tener la persona me están entendiendo ahora ahora lo que le iba a explicar el santo lo que le dice aquí es que aquí hay obras fundamentales que aunque todo el mundo lo hable son obras fundamentales que debemos decirlo aunque estemos repitiendo lo mismo que está diciendo otra persona por eso que hay obras fundamentales que aquí se preparan ¿entiendes? como la la faja de pie de tigre que están entendiendo la faja que debemos tener de pie de tigre con seis caracoles dice el santo eso no puede faltar porque dice el santo en un letón que osvara se avecina una guerra se avecina otro rey el cual tú mañana vas a tener que que hacerte de alma o hacerte de inteligencia dice el santo la mejor manera de hacerme de alma es son mis santos mis oriches y trabajar con ellos y hacerme de inteligencia dice el santo que está escuchando sus consejos y llevándolo a cabo el día de mañana porque dice el santo que usted como rey mañana van a querer detonarlo pero cuando no puedan detonarlo usted como rey dice el santo mañana van a querer detonarlo hasta por sus primogénitos dice el santo usted puede ser una persona que mañana tenga dos o tres hijos pero dicen hay un letón que osvara había que cuidar al hijo mayor dice el santo porque al hijo mayor le venía una gran tragedia en el camino la cual el padre o la madre se iba a tener que ver involucrado en este camino de fuego donde quisieron destronar al rey dice el santo donde quisieron darle dos veces de estado que habla de un letón que osvara y quitarle y destruir la rey dice el santo lo mismo querían destruir la rey quitarlo de su trono que lo mismo querían destruirlo como hombre y como persona dice el santo tú tienes que tener cuidado a la vida por ser el hijo de un letón que osvara que mañana te quieren quitar tu posición laboral dice el santo porque nosotros no somos rey en el sentido de que tengamos un trono verdadero dice el santo usted rey en su trabajo usted rey en lo que hace pero dice el santo cuidado que tú quieres detonar de lo que tú estás haciendo cuidado que te quieren detonar de lo que tú estás haciendo porque te quieren quitar de ese trono pero aparte de que te quieren quitar ese trono te quieren destruir como persona y como ser humano dice el santo el hijo de un letón que osvara ya sea hombre o sea mujer dice el santo ten cuidado porque aquí la destrucción vino al doble dice el santo aquí los malos deseos vinieron al doble aquí las envidias las traiciones vinieron al doble dice el santo que quieren quitar la corona pero también te quieren destruir como persona dice la hoja en el letón que osvara sigan compartiendo la directa por favor para que entren bastantes personas aquí ¿me están entendiendo? ahora que dice la hoja cuando haya problemas de necesidad con los hijos que sean hijos de estos sordos y los hijos tengan problemas dice el santo hay varios problemas cuando sean problemas de salud vaya para Río Batalá cuando sean problemas de falta de organización a la vida de uno porque aquí está reinando dice el santo vaya para Río Batalá ¿me están entendiendo? pero cuando sean problemas enemigos dice la hoja cuando sean problemas de que me quieren quitar del medio dice el santo y yo no quiero coger las almas con mis manos para no tener que asusarme mis manos ¿me están entendiendo? dice la hoja vaya para Río de Changó ponga la timo a Changó dice el santo a Río Batalá usted me le va a poner la timo usted me le va a dar dos aina dos a 10 blancas dice el santo me le va a dar sus palomas blancas ¿me están entendiendo? donde a esta gallina mañana usted mañana estas a 10 meis usted me la va a asar con bastante manteca y cacao me la va a asar me la va a asar me la va a adorar ahí lentamente a fuego lento y usted me la va a poner cuando se enfríen usted se la va a poner a Río Batalá para Río Batalá mañana le se encargue de lo que usted quiere ya sea salud sea estabilidad y sea una organización para su propio hijo porque a la de los hijos se desbocan un poco en este signo ¿están entendiendo? ya sean hijas de Changó sean hijos de Batalá por este signo los hijos se pueden desbocar o hay personas las cuales mañana me pueden hacer un daño y sin embargo viene el daño vino para mi hijo que el hijo que el hijo que marca aquí es el primogénito donde el problema vino el primogénito dice el problema vino para el mayor ahora estas gallinas se van a llevar después para la punta de una loma dice el santo a la posición de Batalá dice el santo cuando estemos pidiendo este tipo de cosas como ya sea salud ya sea organización a nuestras vidas sea estabilidad ¿me están entendiendo? ahora cuando vamos a ponerle a Changó dice el santo usted tiene que darle carnero a Changó usted tiene que darle carnero a Changó para saldarse de la muerte dice el santo en un letoncho para porque en un letoncho para la muerte te estaba persiguiendo dice el santo aquí cuando se dio carnero a Changó fue lo que pudo evadir aquí dice el santo que fue lo que verdaderamente salvó al hijo porque habían dicho que el mayor sacrificio que tenía que hacer de ese rey era matando a su propio hijo dice el santo ten cuidado mañana un mal consejo de la vida que te puedan dar religioso a tu vida porque tú eres el hijo tonto para mañana los malos consejos que te puedan dar con referente a tu hijo mañana eso mismo no sea una desgracia para tu hijo dice el santo ten cuidado a que cabeza este es el hijo tonto para de un letoncho para y usted mañana quiera hacerle santo a su hijo o a su hija mira verdad que religioso mañana usted le pone mañana esa cabeza a ese niño o esa niña me está entendiendo porque dice que aquí en un letoncho para mañana usted le va a usted le da a la cabeza de su hijo de su primogénito a una persona a la cual fue la menos indicada y mañana puede tentar con la propia vida del hijo por algo que una persona que a lo mejor no tenga los conocimientos pero está ejerciendo un poder o estar ejerciendo un poder sin conocimiento y mañana dictamine algo con respecto a su hijo que la salvación de su hijo está en hacerle esto y mañana puede venirle un mal astral a su propia hija mañana puede venirle un mal astral a su propio hijo y le pueda trocar el camino dice el santo por eso aquí los reyes nosotros los coronados mañana cuando le vamos a hacer cosas a nuestros hijos y somos los hijos de este otro tenemos que buscar a alguien que tenga el conocimiento y tenga un buen corazón dice el santo para poder ponerle bien las manos a mi propio hijo porque mañana alguien puede instaminar algo negativo y sin embargo yo como estoy fiel a lo que diga esa persona mañana me le troca el camino a mi propio hijo dice el santo porque en el verdadero camino le dijeron al rey que para salvar a su pueblo tenía que sacrificar a su propio hijo y el rey para salvar al pueblo iba a sacrificar al propio hijo por consejo de varias personas religiosas por consejo de personas que tenían conocimiento y al final al final que en el camino más fresfón orúmila reconocieron que no el verdadero sacrificio no era el hijo porque no había que sacrificar el hijo para salvar el pueblo había que sacrificar al carnero dice el santo para poder salvar al pueblo entonces dice el santo la interpretación es la que ya dije tenga cuidado a su propio hijo a quien usted le pone su cabeza la confianza a quien usted lo entrega porque le pueden hacer un daño dice el santo pero dice la hoja cuando ya el daño esté hecho denle carnero a changó y vamos a ver que conversación viene el changó porque aquí changó va a vos molesto dice el santo cuando dañan a los propios hijos entonces vamos a darle carnero a changó aunque no sea mejor dicho a la pata orí porque aquí changó es el que se hace responsable de los problemas de los propios hijos de los hijos de un letón que os vara dice el santo todo el que pueda robarse la cabeza con dos palomas blancas que se lo haga porque dice maferefune podría entrar con las palomas blancas dice no hay robación esta robación es grande es una cosa que nadie sabe el poder que tienen esta robación de dos encima de nuestra delidad todo el que pueda se rode la cabeza con palomas blancas dice el santo por lo menos una vez al año dice la hocha en el letón que os vara me están entendiendo ahora voy a explicar algo con el letón que os vara dice el santo nosotros podemos tener 20, 30, 40, 50 años de edad dice la hocha aquí las parejas que usted vaya a buscar el día de mañana no puede ir buscando las parejas en la calle dice el santo cuidado con relaciones que usted reconozca en una discoteca cuidado con relaciones que usted se encuentre en la calle dice el santo porque aquí cuando llevamos en la primera noche nos llevamos a una pareja a una relación de la calle para nuestras casas dice el santo aquí se metió algo a usted le puede robar alguien algo de su propia casa que conoció en un primer día dice el santo en un letón que os vara por eso un letón que os vara tenía que llevar un buen matrimonio dice el santo tenía que llevar una buena relación estable no podía llevarse a las personas de la primera cita no podía llevarse a las personas para su casa porque le robaban dice el santo algo se iba a perder dice el santo algo malo iba a ocurrir dice la hoja dice cuidado con los amoríos en la calle dice la hoja en el letón que os vara dice vamos a ver qué conducta usted mantiene dice la hoja vamos a ver mañana dice el santo el santo no está censurando a nadie mañana ni a una mujer ni a un hombre por su conducta deliberada en cuanto a una relación pero dice el santo todo el mundo no está alto ni capacitado ni tiene esa perdón ni tiene esa che ni esa suerte de que mañana yo te abra las puertas de mi casa así tan fácil dice el santo cuidado perdón si tengo agua aquí mami ustedes me están entendiendo el letón que os vara ahora dice el santo cuidado con los rituales delituto cuidado dice la persona cuando estén haciendo cambios de vida dice el santo todos los hijos de este signo dice el santo hay que tener cuidado mañana dice la hoja cuando estén haciendo ceremonias fúnebres dice el santo las cuales no tengan que ver directamente para con usted dice el santo el hijo de este signo es un letón que os vara porque mañana usted puede recoger astralidad negativa usted mañana llega y se va con energías negativas encima de usted que usted misma como persona se va a sentir esa carga encima de usted ¿me está entendiendo? es un letón que os vara ahora dice el santo un letón que os vara marca donde dice que todo el mundo lo sabe vamos a explicarlo por aquí donde dice donde mañana la persona llega al mundo de la verdad donde mañana la persona puede dar su caída y dice el santo que si le vamos a preguntar a algún si algún se va dice el santo que si algún decidió irse o chos y también aquí es donde ellos no mañana no entran en discusión dice el santo donde algún se va o chos y también y donde algún se queda o chos y también sin llevarlo a pregunta dice la hoja en el letón que os vara y viceversa dice el santo en este signo ahora dice el santo en el letón que os vara toda una vida dice el santo no puede vivir en la parte de la humedad dice el santo cuidado donde usted viva dice la hoja que usted no puede vivir en partes húmedas ¿sabe por qué? porque en un final cuando el hijo de un letón que os vara va a morir el hijo de un letón que os vara donde lo van a sepultar o donde mañana le van a hacer las cosas dice el santo si a usted lo van a enterrar usted va a parar a una tumba donde vive la humedad donde hay una hierba dice el santo que es la hierba mañana que no puede faltar cuando nosotros vayamos a quitar la lágrima dice el santo de los santos que se quedan en este signo vuelvo para atrás hay un huevo que se queda en este otro cuando los santos que no puede faltar dice el santo al hijo de un letón que os vara que es para quitar las lágrimas que es para quitarle la mano al muerto que es para hacerle todas las ceremonias que hay que hacerle que es la hierba la hiedra la hiedra que se llama el hue aluquerese ¿me están entendiendo? dice el santo este hue no le puede faltar ahí a la hora la gloria te gloria te debe saber que la persona era ir a este otro o este otro vino a ese instituto hay que buscar este huevo que lo está reclamando dice el santo aquí la persona en un final va a sepultarlo lo van a sepultar en la humedad dice el santo ahora hay que ver que parte de la humedad un ejemplo usted mañana pudo haber vivido en su vida ¿cuál es? que humedad que humedad dice el santo que es la humedad en su vida que es la parte esa de su vida que mañana le pudo haber contraído algo negativo a usted dice el santo porque aquí hablan de cosas escondidas este otro habla de cosas que no están a la luz y se dan a la luz después que las personas mueren dice el santo en el humedad entonces mira a ver que mentira usted está escondiendo en este mundo si vamos a vivir la vida en osorbo en este signo vamos a ver que mentira mañana usted puede estar viviendo que nadie se entere y si las personas se enteren es día delituto es día que se estén haciendo las conservaciones religiosas es día que usted cerre los ojos esto se dice el santo hay que ver que el secreto usted marcó en vida que cuando usted va al mundo de la verdad usted ese problema lo deje en vida en el plano terrenal y se queda ese problema a la familia dice el santo porque habla de cosas escondidas donde las personas mantienen secretos dice el santo pero son secretos que mañana cuando usted muera salen a la luz y traen problemas a los que estamos aquí dice la hoja dice el santo yo no puedo pensar como padre que cuando me muera ya yo me morí los problemas ya se resolvieron dice el santo no usted tiene que pensar que cuando usted se muera usted puede dejarle un gran problema a ese hijo que está hablando aquí la hoja que usted tenía que cuidar dice el santo grandemente en el húmedo de don Chosvara fíjate que te dice en este signo el loro y el acuaro que es la gobernilla le tenían grandemente envidia al flamenco porque te habla de tres dice el santo la harán envidia por donde vino porque esto es un orden de envidia donde a la persona la pueden envidiar pero donde también la persona cuando vive la vida en los ojos comienza a envidiar a las personas porque quiere más y más y no se conforma con lo que tiene dice el santo ahora dice dice la hoja ¿por qué le tenían envidia al flamenco estos dos personajes le tenían envidia porque la persona tenía una forma peculiar de caminar y la persona tenía una buena elocuencia a la hora de realizar sus actos a la vida dice el santo tenía una buena tenía un caminado peculiar y tenía elocuencia a la vida dice el santo entonces eso es algo que la vida no se lo da a todo el mundo dice el santo por un letonte obara pero como mismo aquí censuran al loro y a la codornil por envidiar dice el santo aquí changó va a censurar a tus enemigos por tanta envidia y mañana por echarte tanto polvo y pasado por echarte tantas maldiciones dice el santo como mismo mañana aquí te pueden también censurar dice la hoja al flamenco ¿sabe por qué se querían censurar al flamenco? porque el flamenco por su caminado por su buena elocuencia por los grandes logros que había conseguido en esta vida por su personalidad ya comenzó a creerse cosas dice el santo y comenzó a endiosarse en este signo esto es el santo que está diciendo tú vas a vencer por tu caminar tú vas a vencer por tu elocuencia pero tú vas a perder por cuando tú cuando tú te creas las cosas y tú te creas que tú eres sabio tú vas a aprender cuando tú te endiosas a este mundo dice la hoja en el huble con ti un vara dice el santo tú vas a ser grande tú vas mañana a ser el motivo de muchas cosas en la vida tanto mujer como hombre que sea Dios este signo para que las personas te enviden en este mundo para que las personas y a lo mejor eres una persona a la cual no tienes nada dice el santo a lo mejor eres una mujer que a lo mejor no tienes ni el pelo largo ni que pintas tanto todo el día pero tienes una elocuencia tienes un caminado característico que te caracteriza a ti a lo lejos porque dice el santo en el huble de don Torbana se reconocen a las personas desde que vienen de lejos por su peculiaridad dice la hoja pero dice el santo cuidado que debido a estos girese que la vida y estos dones que la vida te dio como mismo mañana usted puede ser su propio sopa porque usted es en diosa por todos los resultados favorables que usted ha obtenido mañana se puede enviosar y creerse cosas y ahí es donde censuran de verdad que al hijo de un retón que un vara cuando se cree que está por encima de los demás en este signo se están compartiendo ahí caballero para que más personas vean esto por favor hay muchas cosas por las que hablar aquí dice nace la gesticulación al hablar la gesticulación de las manos la gesticulación del organismo dice el santo dice el santo la persona tenía su manera y característica de reaccionar como un lenguaje corporal a todo lo que la vida le vaya poniendo por delante dice el santo ahora dice la hoja lo que usted no podía dejar de hacer por ser el hijo de un retón es perder lo que se llama la movilidad a la hora de hablar a la hora de expresarse dice el santo usted tenía que hacer su palabra firme dice el santo usted tenía dice el santo que si va a hablar usted tiene que saber hablar en qué sentido de ponerle firmeza a lo que va a decir dice un retón que osvara no hablaba y cuando hablaba no sabía ni lo que decía no un retón que osvara le ponía fuerza a su palabra ¿me está entendiendo? por eso dice aquí el guachango batalá dice mafrey fungo saini en este hordun dice usted cuando vaya a hablar póngale fuerza a su palabra dice la hoja en el retón que osvara ¿me está entendiendo? ahora dice el santo dice nace el porqué hh gracias por los comentarios hh sí sí estoy hablando un solo signo es un retón que osvara es por esa línea de ahí no me salgo dice que nace porque los pájaros alimentan a sus hijos vomitando en su boca dentro de sus picos hh h dígite la palabra que que me hacía falta h gracias a veces uno está hablando y esto es interpretativo esto es lo que me venga a la cabeza no titubear a la hora de hablar dice el santo no titubear ser firme en lo que se expresa muchas gracias a usted por recordarme esa palabra es que son muchas cosas ustedes me están entendiendo otro aspecto de este orden dice que hace que los pájaros alimenten a sus hijos vomitando dentro de su boca vomitando dentro de sus picos vamos a buscar una interpretación a esto dice la otra porque lo literal de este signo no es que está hablando de que el pájaro le da la comida al hijo y la guarda y no, 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 no aquí la interpretación está hablando de que los padres de que los padres buscan la manera de alimentar al hijo como sea, dice el santo buscan la manera de darle el sustento al hijo como sea, dice el santo buscan la manera de que el hijo no pase trabajo hasta un ejemplo hasta donde no puedan estirar las manos como hizo Díton Chosá pero está hablando donde dice que era una de Don Chosbara tenía que acordarse de cuando era chiquito y no podía valerse por sí mismo porque estamos hablando de los hijos que no pueden valerse por sí mismos dice el santo porque los pájaros los padres guardan su comida y después la omitan y se la dan y se la dan a los pequeñitos porque los pequeñitos no pueden volar todavía y no saben alimentarse por sí solos entonces nosotros los hijos tenemos que acordarnos dice el santo porque es un de Don Chosbara cuando nosotros no nos valoramos podíamos valernos por nosotros mismos y nuestros padres siempre estaban ahí apoyando y nuestros padres siempre estaban ahí ayudándonos para que nosotros pudiéramos tener el tamaño que tenemos hoy en día entonces dice el santo por el Don Chosbara un hijo mañana no puede censurar un padre porque el padre dejó de mantenerlo con 20 años ¿me está entendiendo? usted mañana no puede censurar a su padre porque el padre te dejó de mantener con 20 años porque el padre te dejó de dar con 16 dice el santo usted tiene dos manos usted tiene esta fuerte y usted puede luchar esta vida pero cuando usted estaba pequeñito yo si te mantenía yo me vomitaba mi comida para darte la tuya quiere decir que yo me quitaba lo mío para yo darte lo tuyo alimentarte dice el santo en este signo entonces dice el santo cuidado las reclamaciones tú como hijo que le haces a tus padres el día en mañana porque usted mañana puede tener un resentimiento con su propio padre porque el padre lo dejó de atender con 20 años usted tenía dice el santo ya con 20 años usted dejó la escuela usted tiene que trabajar y usted tiene que valerse por sí mismo porque su padre cuando usted no podía su padre se lo daba su padre vomitaba como hacen los pájaros y se sacaba de esa comida y se la daba a usted chiquito quiere decir que le ponían las cosas fácil para que no pasara trabajo porque usted no podía valerse por sí solo un letón chupara vamos por favor caballero vamos a compartir esta directa quiero que mi directa le lleguen atadas a las personas mayores posibles ustedes nunca me han visto a mí hablando que me compartan la directa pero tengo que decirlo ya porque necesito que que mi voz llegue a varios rincones necesito necesito que necesito expandirme en cuanto a esta directa para ayudar más a la comunidad religiosa por favor caballero ayúdame con eso ahora vamos para los refranes dejé todos los refranes para el final vamos a hablar refránica es un letón chupara vamos allá vamos para los refranes ahora vamos para el primer refrán dice la hocha tigre que ruge hueso tigre que come hueso satisfacción para su alcanta dice el santo a un gustazo un trancazo dice el santo el que con su gusto muere que la muerte le sepa la gloria dice el santo vamos a interpretarlo en iré vamos a interpretarlo en iré tigre que come hueso satisfacción para su alcanta si tu te sacrificaste tanto en lo malo tus beneficios serán solamente tuyos dice el santo si tu te sacrificaste tanto en lo malo si tu tuviste tanto tiempo encima de lo malo donde todo el mundo se fue y nadie te dio el H nadie te dio la bendición nadie te dio el apoyo para ayudarte dentro de lo malo dice el santo tigre que come hueso satisfacción para su propia alcanta dice el santo mañana tus beneficios serán solamente tuyos dice el santo te voy a censurar cuando tu compartas tus propios beneficios cuando nadie en esta vida te pudo dar la mano pudiéndote la haber dado dice el santo tigre que come hueso satisfacción para su alcanta en ID porque todo el mundo quiere interpretar este reflejo en un sorbo y no es así todo lo es que lo malo que ha dado era las consecuencias no dice el santo hay que enseñar a la vida haciendo algo que millones de personas desprecian y millones de personas no quieren hacerlo dice el santo tigre que come hueso satisfacción para su alcanta si tanto tuviste el tiempo sacrificándote lágrimas derramadas salud que desgastaste ahí tiempo que invertiste satisfacción para tu alcanta me estas entendiendo tus beneficios serán mañana solamente tuyos porque tu te lo ganaste tu con tu propio sacrificio entonces dice aquí chango yo no quiero que mañana tu me compartas nada hijo mio no quiero que lo de no quiero que lo de porque esto te lo ganaste tu y nadie nadie te quiso ayudar ahora vamos a llevar los sopos vamos a llevar los sopos tigre que come hueso satisfacción para su alcanta un gustazo un trancazo al que por su gusto muere la muerte la muerte que le sepa gloria dice el santo cuantas personas hay dentro de esta religión que saben que no pueden comer frijoles colorados que saben que no pueden ir a mal bañarse que saben que no pueden hacer esto no pueden hacer lo otro no pueden tomar no pueden fumar y lo hacen conscientemente de lo que mañana la vida le va a poner por delante que está en su mitad entonces dice el santo tigre que come hueso satisfacción para tu alcanta hay personas que dicen yo sé que lo malo me va a tocar yo sé que lo malo me va a llegar pero cuando me lleve yo no voy a protestar dice el santo porque angustazo es un trancaso y lo que yo estoy haciendo hoy es lo que me está dando la satisfacción de vivir porque hay personas que dicen voy a aprovechar la vida mientras esté en este plano terrenal y voy a querer vivir la vida a mi modo y voy a querer vivir la vida a mi manera dice el santo porque hay veces que yo sé que estoy haciendo algo que está mal hecho pero es algo que me da felicidad a mi vida dice el santo y hay que entender también a estas personas las cuales a lo mejor no tienen fuerza o voluntad para dejar un cigarro sabiendo que el vicio la va a llevar a la muerte y dice el santo tigre que come hueso satisfacción para su garganta cuando mañana tú estés en tu derecho a muerte mañana cuando tú estés en la enfermedad dice el santo no venga a pedirme a mi ahora porque yo te advertí que desde un primer momento tú tenías que haber dejado todas estas cosas negativas que te iban a tener todas estas consecuencias en cuanto a tu organismo en cuanto a tu salud dice el santo pero la persona cuando se llevó este orden a un capítulo no protestó en su derecho de muerte dice este signo que las personas cuando llegan a capítulo este refrán dicen yo estoy fumando yo voy a coger cáncer yo estoy tomando voy a coger millones de enfermedades yo sé lo malo que estoy haciendo yo estoy vendiendo droga yo estoy acabando en este mundo sé lo malo que estoy haciendo y sé lo que la vida me está preparando pero yo no lo voy a yo mañana no lo voy a pedir a la vida no le voy a pedir a Changó o a Calani a Dios no lo voy a pedir a nadie porque esto me lo guste me lo busqueo entonces ahora vamos a ir a la interpretación cuando usted esté dentro de lo malo sabiendo que no puede estarlo y usted mañana le tenga la muerte aquí o tenga la prisión aquí dice el santo y usted va a arrepentirse donde esté en su boricha dice el santo dice aquí Changó no vengas a hablar conmigo dice el batalá no vengas a hablar conmigo dice el ecuai dice en todos los borichas conmigo ni hable porque tiene que comer hueso satisfacción para tu barganza yo contigo hablé yo a ti te expliqué bien claro lo que tú tienes que hacer para evitar estas cosas negativas en las cuales usted está envuelto ahora y en las cuales te conlleva lo mismo que a perder la vida que a perder tu propia libertad ¿me estás entendiendo? esto se dice el santo como mismo los santos te puedan darle espalda como mismo un padre mañana a modo educativo le pueda darle espalda a un hijo en un momento determinado dice el santo porque cuando mañana un hijo está robando cuando mañana un hijo mató o violó o hizo cosas que verdaderamente las pudo haber evitado tigre que come hueso satisfacción por su barganza están los padres que si se dicen que se amarran bien el cinturón y se ponen el cinturón de piel de tigre y le dicen al hijo ahora asume las propias consecuencias de lo que tú mismo has sido capaz de buscarte en esta vida tigre que come hueso satisfacción por su propia barganza dice el oricha a un gustazo un trancazo dice el santo el que por su gusto muere que la muerte y le sepa gloria tienes que irte con lo que hiciste y no protestar dice el santo por eso también habla donde las personas mañana entre 3 hubo un robo entre 4 entre 5 hubo un robo un delito y mañana las personas hay gente que si dicen me voy a llevar el secreto por eso dice que habla de cosas escondidas donde mañana las personas no hablaron llegó la policía quiso ver como estaba el delito y las personas no hablaron no se supo nada porque las personas no hablaron dice la hoja lo que hice lo que hice lo hice a pecho y con eso me voy a ir dice acepta tus propias tus propias consecuencias dice el santo en un letón que os vara ya sean buenas o ya sean malas lo hice mami mami da un poco agua en mi hijo, mira yo tengo el pomo aquí, o sea que yo me tomo mucha agua por favor compartan esta directa, sigan compartiéndola, quiero que esta directa le dé a todo el mundo todo el que pueda, esto es un ordón que es muy salidor, es un ordón en el cual muchas personas lo tienen me están entendiendo y me lo estaban pidiendo desde hace tiempo no podemos como mismo de un pc y dije que este ordón lo puede explicar unos bombos avalados en las redes con los mismos refrán los mismos pataquí, lo que cambia es la interpretación que le da a cada cual la interpretación que le da a cada cual tigre que come hueso satisfacción para su garganta, dice el santo, vámonos a lo literal usted no puede comer hueso, porque comiendo hueso se le puede atorar algo aquí, dice el santo es la interpretación literal, ahora vamos a profundidad nuevamente vámonos para el matrimonio con este refrán vámonos para el matrimonio con este refrán como tú esperas mañana que tú como hombre en un matrimonio mañana con tu mujer con tu relación de tiempo que tienes ese hijo que tanto habla aquí ese primogénito tú mañana le estás dando golpe porque dice que habla de la gesticulación al hablar también el hombre da golpe en este signo este Orduván habla donde mañana cuando está viviendo súper que osorbo en esta vida matrimonialmente usted le levanta la mano a su esposa usted le da tremendas manos de golpe para hablar claro ¿me está entendiendo? ¿cómo tú esperas que esta mujer que viene trabajando huesos amargos ya varios años y está aguantándote a ti tu borrachera está aguantándote a ti tus malos vicios tus golpes tus maltratos ¿cómo tú esperas que esta mujer mañana no te deje? ¿o cómo tú esperas mañana tú recuperar un matrimonio de 15 años y que estuvieron 7 años aguantando vidas y castigas y lo más malo del mundo? ¿cómo tú esperas que esta mujer mañana cambie? ¿cómo tú esperas ir para atrás en la relación? volver en el tiempo porque volver en el tiempo estamos hablando de la reconstrucción de los hechos ¿cómo tú esperas reconstruir y volver de nuevo al inicio? dice el santo en un leconto para reconstruir ese matrimonio que ya lleva muchos sáticos muriéndose ¿cómo tú esperas que esta mujer no te deje? ¿cómo tú esperas que esta mujer no se busque otro hombre? ¿cómo tú esperas que mañana esta mujer no te ayude ni en tu derecho de muerte? ¿cómo tú lo esperas? esto es el santo te dice hijo mío tigre que come hueso satisfacción para tu propia planta asume tus consecuencias las mismas cuales tú provocaste asúmela porque queda mejor queda mejor en este signo la persona que reconoce su error y se va a la tumba con su error que la persona que a punto de morir le está pidiendo perdón ¿cuál es el perdón si llevas muchos años haciendo mal las cosas? si en vida cuando estabas bien no quisiste reconocerla ¿qué perdón tú me vas a pedir a mí ahora? tigre que come hueso llévate tus males para donde tú vas y asume tus consecuencias dice el santo es el único que os para ¿quiere reconstruir qué? porque no vamos a hablar de que cuando las personas no vamos a hablar de que cuando el pataquí del perro el pataquí de la chiva no, yo no voy a hablar de esos pataquí hoy yo vamos a hablar sin pataquí por el mismo refrán la reconstrucción de los hechos vamos a reconstruir tu vida a punto de morir tú quieres cambiar lo que es lo malo que hiciste dice el santo no lo vas a cambiar lo que vas a hacer mejor persona yéndote a la tumba reconociendo lo que hiciste no queriendo cambiarlo no es reconociendo lo que hiciste llévate tus consecuencias porque tú eres el hijo de uno de los chosbara y cuando ya tú quieras cambiar las cosas vas a ser demasiado tarde aquí cambian las interpretaciones todas no son iguales y entonces lo que no podemos hacer es que todo el mundo interprete de la misma manera aquí todo el mundo piensa diferente y aquí todo el mundo habla el mismo refrán pero con diferente interpretación ahora dice el santo cuida a sus padres cuida a sus mayores dice el santo marina marina usted que está pariendo a este yabó y este yabó es el hijo de uno de los chosbara dice el santo marina hay que buscarle la manera que usted se refuerce hay que buscar la manera que Dubona se refuerce dice el santo vamos a buscar reforzarnos dice el santo porque esta persona viene fuerte y no es que venga fuerte para lo malo no, aquí se viene fuerte para lo bueno para lo malo para lo regular aquí se viene fuerte en todos los sentidos dice el santo pero la persona no lo quería reconocer verdaderamente la persona tuvo que luchar tuvo que luchar con su propia garra para llegar al lugar donde esté entonces dice el santo las personas que nacen parando en un león topara dice refuerzo aquí aquel que debe jugar un rol en la vida se le reconoce desde su propio nacimiento dice el santo hay muchachos chiquitos desde que nacen desde que se les ve se les ve que tienen cuerpo atlético desde niño se le ven que tienen facilidad a la hora de correr que son despiertos dice el refrán aquel que debe jugar un rol en esta vida se le reconoce desde su nacimiento dice el santo desde niño ya los padres te están haciendo un seguimiento y te están haciendo gastación para que mañana un ejemplo más usted va a ser grande en esta vida ya sea para un deporte ya sea para una actuación ya sea para la música dice el santo pero cuando es algo religioso cuando mañana Dios me ha dado santo y los padrinos me están mirando y me están observando dice el santo aquel que debe jugar un rol en esta vida se le reconoce desde su nacimiento significa que favorablemente en iré a tu vida usted mañana desde que estrellas se le va a ver que usted va a ser grande porque usted es una persona que ahora usted a lo mejor sabe hablar más sordo desde ahora a lo mejor usted pasó hasta bochorno por leer hasta documentos los cuales usted no tenía la capacitación todavía y usted lo hizo se lo aprendió por encima de personas que ya habían terminado hasta que ahora y tenían años de santo dice el santo a aquel que debe jugar un rol en esta vida se le reconoce desde su nacimiento dice el santo usted va a parir de abogado usted mañana usted mañana se hace urbano usted está estudiando por bar y en lo que muchas personas llevan 10 años va a ser soriatés usted lo hace en dos porque tuvo esa capacidad desde que nació usted rompió usted con un año y fa dos, tres, cuatro años y fa mañana usted tiene más sabiduría o tiene más conocimiento en el sentido a la hora de un estudio que una persona que a lo mejor tenga 15 porque a lo mejor nunca lo ejercitó o a lo mejor lo estudió pero no con el mismo énfasis el interés que usted le puso porque usted le dijo uno de los otros varas porque son los otros varas que se reconocen los grandes desde que nacen ahora eso es el nivel vamos a llevar los sorbos vamos a jugar los sorbos aquella persona que nace que debe jugar un rol en la vida se le ve desde el momento que nace vamos a llevar los sorbos cuántas personas aquí no han perdido a sus padres con 5 años de edad no han perdido a sus padres con 10 años de edad cuántas personas no han violado de niños cuántas personas no han vivido de niños las cosas negativas que le ha tocado que verdaderamente deberían vivirle a las personas cuando son grandes dice el santo también hay que tener cuidado porque cuando la vida te pongo sordo cuando los caminos se te troquen usted va a tener que presenciar o ir o ver algo lo cual con 10, 15 años que nunca tenía que haberlo visto que dice un letón que os vara que lo que usted sufrió desde niño mañana cuando esté mayor le puede causar grandes estrabos a su vida está entendiendo usted puede sufrir un trauma de niño en un letón que os vara usted puede tener un trauma con sus padres dice el santo y principalmente con la parte del padre dice el santo me estás entendiendo porque dice que aquel que debe jugar un rol en la vida se le reconoce desde su nacimiento dice el santo usted como padre desde que vea a su hijo usted debe hacer por su propio hijo hay quien como padre no conoce la experiencia de que cosa es quitárselo de uno para dárselo a otra persona a lo mejor eres mal amigo hasta mal esposo pero dice el santo cuando usted ve el nacimiento de su propio hijo usted cambió la vida por un hijo porque hay un gran sentimiento aquí que el sentimiento ese que la persona que es mala con todo el mundo menos con su hijo a ver como yo me voy a entender la persona que es egoísta para todo el mundo pero con su hijo no y vuelvo y repito Marina dice un rey muere un rey come al rey muerto príncipe coronado rey muerto marina hay que reforzarse los papás vamos a reforzarnos porque hay un nacimiento aquí y es un nacimiento en cual y vamos a buscar la manera de enseñarle bien todo lo que podamos a esta persona que acaba de nacer porque viene fuerte y lo mismo viene fuerte para lo bueno que viene fuerte para lo malo entonces hay que asegurarnos con esta persona me están entendiendo es un letón que es vara no vamos a pensar de que por venir a un hombre vara este es el hombre un vestir la persona es un tigre mañana me va mañana un ejemplo me va a tumbar mi posición como marina dice el santo no no porque si no lo que estamos es avecinando a una separación premeditada y dice el santo no vamos a analizar a esta persona vamos a analizar quien es esta persona que es elio o un letón y está chiquito entonces cuando estamos chiquitos muchas cosas que cuando fuimos hay personas que son ladrones a partir de los 20 30 años o son asesinos violadores y a lo mejor fue producto de algo que vivieron cuando niños y un trauma y vivieron algo cuando pequeños entonces dice el santo cuando estás pequeño vamos a darte la mejor educación que podamos cuando estés pequeño vamos a darte la mejor educación que podamos vamos a buscar la manera como nosotros vamos a mordiarte porque sabemos que vas a ser fuerte en este mundo sabemos que vas a llegar lejos pero vamos a llevarte lejos por el buen camino no vamos a llevarte lejos por el mal camino ahora ahora si cuando niños te dieron la mejor crianza si cuando niños tus padres se quitaban su alimento de su boca como hicieron estos padres para dártelo a ti porque tú no podías tú no podías valerte por ti mismo tus mayores tus padrinos nunca te abandonaron y después de tú de grande fuiste mal agradecido porque habla de personas mal agradecidas o escogiste el mal camino que habla de un de tontos para donde mañana a usted no le importa más nadie que usted mismo dice el santo tigre que ruge hueso satisfacción para su propia garganta dice el santo al final la hocha te va a dar tu castigo al final tú bajen de la guarda tus muertos hasta tus propios muertos se te pueden virar el día de mañana por lo malo que usted pudo haber hecho en esta vida esto se dice el santo como dice Juan y Tonto che haz bien y no mira a quien y dice el santo como dice Juan y Tonto que el agradecimiento es la memoria del corazón usted no se le puede olvidar lo bueno que pudieron haber hecho por usted y que lo malo que usted vivió no sea un gran trauma como para justificar lo malo que usted va a hacer mañana de grande por algo que de chiquito le pudieron haber hecho ¿me están entendiendo? ahora más fresfón aquí la gelé dice el santo más fresfón la gelé trabajo con las palomas hay que tener cuidado dice el santo el hijo de este orden no se actere busque la manera de no vivir estresado la vida busque la manera que cuando usted esté comiendo no está discutiendo a esa misma hora porque comiendo usted se le puede dar un dolor en el pecho dice el santo por una discusión por un malentendido usted le sube la presión le pasó algo usted le dio un preinfarto ahí ¿me están entendiendo? y la persona puede quedar ahí ¿me están entendiendo? dice a la paloma se le apriete el buche a la paloma le da un fuerte dolor dice el santo si te da un dolor ve al médico no espera que se te quite vaya al médico para que el médico le resuelva ese problema porque usted a tiempo se pudo haber salvado es un león teos barro ahora hay un refrán que dice aquí que si viste al desnudo y le sacas en cara a tu favor verdaderamente no lo has vestido dice el santo no podemos mañana un ejemplo matrimonialmente en un león que os vara a un hombre que mantenga a una mujer o viceversa que yo mañana te mantenga a ti como mujer mía y yo mañana cuando me vaya a separar de ti yo mañana te quiera quitar todas las cosas que yo te pudo haber dado dice el santo lo que usted va a llevar lo de de corazón no de nada con segundas intenciones dice el santo no de algo esperando nada a cambio de la persona que está al frente lo que usted va a dar tanto matrimonialmente o como tanto espiritualmente religiosamente o a la vida dice la hoja usted denlo de corazón porque dice el refrán si viste al desnudo y le sacas en cara a tu favor verdaderamente no lo has vestido dice el santo no puede sacarle mañana los trapos sucios en la cara ni los favores que usted ha hecho a las personas de que te vale de que te vale haber ayudado a alguien si mañana le estás sacando lo que tú le hiciste de que te vale de que te vale como pajarino hacer un santo iroso un santo que no cobraste tu derecho y después cuando después cuando el ahijado se portó mal o después cuando hizo algo va a decir que si al final yo a ti te guíe esto sin nada sin esto que lo dice el santo tú piensas que es por sacarlo él se va a enterar no él lo sabe él lo sabe dice el santo usted elijo tanto un letón teo para usted no tiene que recordarle nada a nadie dice el santo usted elijo de un letón teo para usted no tiene por qué recordarle a la gente lo bueno que tú hiciste por ello dice el santo la gente lo saben lo que la gente se le hacen los locos y la gente no quiere no caudarse de las cosas pero si lo saben no quieren dar su brazo a torcer y no quieren reconocerlo pero lo saben dice el oricha si viste a desnudo y le sacas en cara a tu favor verdaderamente no has hecho nada usted nunca puede perder su corona ni caer ni bajar dos escalones a la altura de esa persona dice el santo mantenga su altura en el letón teo para si viste a desnudo y le sacas en cara a tu favor dice el santo no le recuerdes al mundo lo que tú hiciste el mundo lo sabe tú sabes quién le recuerda al mundo lo que tú hiciste la misma vida los mismos 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 al final siempre va a haber alguien que te va a decir aquí a ti quien te ayudó fue fulano quien hizo por ti fue mengano tú como hijo no puedes hablar más de tu padre porque tu padre si tu padre está fuera del país tu padre está preso pero tu padre te dejó de dar con 18 años pero antes pero 18 para abajo tu padre se dejó de vestir dejó de comer de josa se sacrificó por ti entonces no me le saques en cara nada a tu papá mi hijo porque como josa no te lo voy a defender nunca al contrario lo que voy a censurarte entonces el padrino religiosamente cuando el hija o su esposa se comienza a comportar mal el padrino no puede mañana estar diciéndole porque yo a ti te salvé y yo tenía que haberte cobrado un derecho en tanto y te cobré menos dice el santo no padrino no padrino usted usted el hijo ya es un letón usted osvara dice un letón más frefum su corona dice osvara más frefum la consagración que le hicieron usted no puede perder eso nunca y una manera de perderlo como padrino es bajar a la altura de un ahijado que se está comportando mal dice el santo usted manténgase en su trono con su cetro en la mano y con su postura dice el santo usted no se baja a la altura de nadie con usted el padre y no y en este caso lo está haciendo bien entonces que los hijos reconozcan lo que hicieron los padres por ellos no los padres que tenemos que estar recordando lo que hicimos por ellos es un letón chupar y se ve más sabe el sabio por viejo que por sabio los años valen mucho la experiencia vale mucho en este hórdum tanto para todos los hórdum hay personas las cuales no estudiaron música y tocan un instrumento mejor que el propio que la estudió sin embargo porque están desde niños en esto los grandes oriateses los grandes ovalados grandes espiritistas fueron personas las cuales no a lo mejor ni le enseñaran nada ni le tuvieron nadie asesorándola todo el día ni había tantos libros ni había tantos ni había teléfonos no había tecnología no había nada y fueron grandes ¿me están entendiendo? fueron bien grandes porque dice más sabe el sabio por viejo que por sabio dice el santo entonces a veces nosotros a lo mejor podemos tener una persona que tenga 30 años de ocha y a lo mejor es una persona que nunca se dedicó a eso pero esa persona puede dar un buen consejo no sabe de santo pero cuando te habla de la vida te está hablando de santo porque una persona de 80 años que no tenga nada más que tenga su mano orula te habla de la vida te está hablando de santo porque la vida es santo la ocha es vida es vivencia los consejos son vivencia entonces dice dice el santo más sabe el sabio que por propio sabio me está entendiendo a veces nosotros recibimos los santos no estamos locos porque porque recibir el caracol de ogun y congún nos hable y congún nos diga y tú vas a ver que la salvación ogun no la va a decir y a veces la salvación está solamente en sentarse hablar con el abuelo de la familia la persona que tiene 75 años y ha caminado y ha recorrido y todavía no recibió ni este santo a ver si ustedes me entienden sin embargo cuando llegó ogun que ogun vino a hablar el ogun el viejo ese cuando ogun llegó a hablar el ogun las palabras de ese viejo dice el santo más ferefun los consejos de ese abuelo dice el santo por eso en este otro más ferefun los consejos de las personas vividas ya con experiencia sean religiosos o no sean religiosos dice el santo porque más sabes el sabio por viejo que por sabio respete a las personas mayores dice la hocha respete para que lo respeten dice el santo es un letón que es vara ahora voy a aplicar lo último hay muchas cosas que puedo hablar más pero ya estoy cumpliendo el tiempo en el cual yo me dedico a hacer la directa que es máximo una hora y algo o 45 minutos dice hay un refrán aquí que dice que el que mucho se aleja pierde lo que es el camino de regreso a casa vamos a llevar esto a la vida como nosotros estamos viendo el que mucho se aleja pierde el camino de regreso vamos a interpretar que hay personas que quieren ser grande yo mismo yo quiero ser grande voy a hablar de nadie voy a hablar de mi yo no quiero tener un avión de un helicóptero ni un barco privado para mi no, mi grandeza es espiritual mi grandeza es mediante a los santos ahora yo le digo que si la vida me proporciona mañana ser rico en dinero lo que es mi proyecto religioso no lo voy a abandonar nunca porque es lo que verdaderamente yo busco ser grande ahí es donde yo busco ser grande por eso dice el refrán que aquí la persona el que mucho se aleja puede perder el regreso a casa significa que tus ideales por los cuales tú comenzaste hoy en día los que te identifican como persona cuando tú comenzaste un proyecto de algo lo cual te hacía a ti vivir sentirte mejor persona y comenzaste en eso sin saber mañana en las cosas productivas en los beneficios que esto te iba a traer sin saber en las cosas negativas las contradicciones que también te iba a traer pero sin embargo con lo que tú empezaste hoy mañana te llegó a ser grande dice el santo nunca te desvíes de ese objetivo el cual tú comenzaste a alejarte de donde tú naciste dice el santo usted como persona comenzó a estudiar una carrera y usted por esa carrera usted llegó lejos pero gracias a esa carrera comenzó a conocer personas que tenían diferentes ideales y comenzaron a enseñarle varios mundos porque un letón te osvara gracias a la gracia comenzó a elevarse pero como comenzó a elevarse comenzó a expandirse y conocer varias personas pero dice el santo cuidado dijo mío que no vaya a ser que tú me pierdas el camino regreso no vaya a ser ustedes saben cuál es el camino de regreso por lo cual usted partió dice el santo si tú eres osvara yo me pongo en esta interpretación si yo soy osvara y la vida mañana me proporcionó dinero cuando yo nunca lo tuve yo tengo que seguir siendo el mismo ya te siempre con el cuello de una cadena con tres casas con cinco carros pero tengo que seguir siendo el mismo ya te con el mismo ideal que si me tocan la puerta a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana voy porque dice el santo que si te alejas mucho vas a perder el camino de regreso dice el santo el camino de regreso son tus valores por los cuales tú empezaste y son los valores principios por los cuales tú iniciaste este proyecto dice la hoja tanto para la religión que tanto para la vida real comenzaste con un sueño que era lo que te despertaba y te hacía vivir y te sentías personas y al final terminaste con otro sueño por varias personas que te involucraste en el camino te dejaste llevar por mente más débil que la tuya y te olvidaste del camino de regreso a casa amigo dice el santo perdiste tus principios perdiste tus ideales perdiste tus conceptos dice el santo es un letón chumbara muchas gracias caballero gracias gracias por estar aquí de corazón de verdad gracias por compartir recuerden cada vez que me vean en directo en youtube por favor compartan no me gusta estar diciéndole a las personas compartan compartan por favor hagan lo que ustedes saben que para que la voz mía llegue a varias personas necesito que la compartan muchas gracias a todos por estar aquí gracias por sus consejos gracias por por sus comentarios gracias por su apoyo recuerde siempre algo el que por su gusto muere que la muerte le sepa a Loria tenemos que saber cuáles son las consecuencias tanto negativas o positivas que la vida mañana nos va a poner debido a nuestras acciones que estamos haciendo hoy en día háganla bien porque los orichas siempre van a estar ahí y los jesdum siempre van a estar ahí para certificarnos y el ser y la vida siempre va a estar ahí muchas gracias y que la bendición de Olofín siempre la comprendo gracias